En esta ocasión quiero compartirles a ustedes un pequeño experimento que voy a realizar con esta motocicleta TC200 de Itálica que consiste en utilizar otro tipo de gasolina ya que hasta el día de hoy he utilizado la gasolina premium puesto que el manual indica que debemos utilizar gasolina de 89 octanos o más y siendo que aquí en México la gasolina verde o magna es de 87 octanos y la gasolina roja o premium es de 91 por lo tanto como el manual indica que sea de 89 o más le pongo la gasolina roja que contiene 91 octanos quiero mostrarles a ustedes como ya está por terminarse la gasolina el tanque está casi vacío luego entonces pues voy a esperar a que se me termine la gasolina que eso va a suceder dentro de muy poco tiempo y le voy a poner unos cuantos litros de gasolina verde para ver cómo se comporta la moto cómo es que se siente el motor y también si me rinde lo mismo que la gasolina roja por lo tanto le voy a poner solamente unos 3 o 4 litros hago este video con el fin de comprobar y probar si esas motocicletas de motor pequeño no requieren el uso de gasolina de alto octanaje y si en realidad estoy gastando de más al ponerle ese tipo de gasolina o a lo mejor estoy tirando mi dinero y bueno amigos pues ya veremos los resultados en este mismo video quédate hasta el final y bien amigos ya se ha terminado la gasolina del tanque de la TC200 voy ahora a vaciar o sacar lo que es la gasolina de la reserva la manivela de la llave está donde indica que es tanque lleno no sale gasolina voy ahora a cambiar a reserva ahí vean ya está saliendo la gasolina ya se llenó este contenedor de un litro ahora estoy utilizando este otro envase de vidrio aquí tengo ya la gasolina que saqué del tanque se trata de gasolina premium o roja de 93 octanos aquí saqué una poca en este frasco para que vean ustedes la diferencia esta es la verde la roja quiero mostrarles como es que está cerrada la llave de paso de la gasolina por lo tanto la moto no va a arrancar o no arranca ya que también dejé vacía la tina del carburador y ahora voy a abrir la llave de paso y vamos a tratar de arrancar la moto para ver cómo se comporta el motor con esta nueva gasolina como vieron la moto arranco muy fácil bueno pues ahora voy a salir a rodar y ya estaré platicando cuáles son mis impresiones si este cambio en la gasolina de premium a magna resultó positivo o o negativo es decir si mejoró el comportamiento el desempeño de la motocicleta o si siento yo que decayó vamos a tomar en cuenta el filometraje que tiene la moto hasta el momento que es de ocho mil doscientos cuarenta kilómetros vamos a acceder a fondo amigos para ver cómo se comporta lo que puedo decir es que la motocicleta se alenta se aletarga al llegar a 60 kilómetros por hora o sea en revoluciones altas siento que se jalonea o se tironea un poco se siente como si quisiera echar explosiones pues bien amigos aquí les muestro ahora cuáles son mis impresiones como ustedes vieron la moto al principio se jaloneaba o tironeaba como que quería echar explosiones y cuando llegaba yo a 60 kilómetros o ya con una velocidad donde las revoluciones son altas es cuando presentaba este tipo de falla pero luego pues ya no sé qué sucedió yo creo que ya se acostumbró o algo hubo ahí quizá fue que como le saqué toda la gasolina quedó un poco de sociedad al fondo y esta se fue al carburador pero pues como pueden ver ahorita o como van a ver ahorita la moto ya se mantiene estable el motor ya no se tironea y se siente muy bien el motor vean como prende la moto muy bien la acelero un poquito nada más y ahorita van a observar como voy a acelerar a fondo y la moto ya no va a resultar las fallas que tenía ya Gracias por ver el video. Como conclusión, puedo decirles que la motocicleta TC200 funciona igual con la gasolina premium y con la gasolina magna. Es decir que yo no vi o noté un cambio significativo al hacer el cambio de la gasolina. Voy a mostrarles que recorrí 20 kilómetros. El odómetro marca 8260. Y pues creo que con esos 20 kilómetros es suficiente para al menos darles una primera impresión. Y creo que voy a llenar el tanque con gasolina verde o magna. Y voy a utilizarla para ver si noto algún cambio. Porque hasta el momento siento que he gastado de más en estos tres años que llevo con la motocicleta. Y aquí les voy a dejar una imagen donde dice que se debe de utilizar gasolina con más de 89 octanos. Pero también en la misma página de Itálica, donde se habla de las gasolinas, dice que esas motos Itálica pueden funcionar muy bien con gasolina magna. Bueno, pues esta es mi impresión, mi punto de vista en esta motocicleta de motor 200 centímetros. Puede ser que tal vez en la motocicleta que tienen ustedes haya una diferencia. Pero pues yo solamente les comparto o les quería compartir este video. En donde, como ustedes vieron, fui haciendo la prueba en el transcurso del mismo. O sea, no es algo preparado. Y pues creo que estoy cambiando ahorita un poquito ese concepto o esa idea que yo tenía. En cuanto a que usando gasolina roja, la motocicleta se iba a desempeñar de una mejor manera. Pues ya sería cuestión de ver si en cuestión del cuidado del motor. Y si este nos dura más utilizando esa gasolina roja. Sería una de las ventajas. Pongan ustedes ahí en la caja de comentarios qué opinan. Qué tipo de gasolina utilizan ustedes. Y cómo se desempeña su motocicleta. Si te gustó este video, apóyame regalándome un like y suscribiéndote al canal. ¡Gracias! ¡Gracias!